Comenzamos En todo lo que corresponde al campo La sequía es grave Como hace muchos años No se registraba Y al parecer no solamente va a concluir allí Sino se va a agravar esta situación Para analizar esta situación Este panorama Hemos invitado a dos personas Que evidentemente están identificadas Con toda la problemática del campo Uno de ellos, Oscar García Barrón Diputado federal Y con muchos ex-diputado local Ex-presidente municipal por dos ocasiones Y bueno, sin duda alguna Que es un conocedor del campo Oscar García Barrón, muy buenos días Y también se encuentra con nosotros El diputado local en este momento Y también con una gran experiencia En la problemática del campo Y con muchos ex-diputado federal Ex-síndico Del gobierno municipal De la capital Gustavo Pedro Cortés Gracias por la invitación Y bueno, pues me gustaría Que viésemos Que viésemos Que nos contaran Que nos hagan una Una narración ¿Qué es lo que está sucediendo en Durango? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Y qué nos espera? ¿Y cómo han respondido las autoridades Ante esta situación realmente difícil Y de crisis Que se está viviendo En nuestra entidad? Realmente El problema es grave Como nunca el campo Está viviendo una crisis Que nadie esperaba Pero También vemos Mucha burocracia Mucha insensibilidad En el gobierno Para la operación De los programas La sequía no ha terminado Se siguen muriendo Reses en el campo En la sierra Que es donde Todo el mundo pensaría Que el tema de De las lluvias Está resuelto Hay mucho Hay un gran problema La gente se queja De que El cultivo del maíz No nació O el que nació No se ha desarrollado O sea El problema Es grave Y yo lo que veo Más grave Es que El gobierno Las instancias responsables No tienen La sensibilidad Suficiente Para Tomar las medidas Urgentes Que el caso requiere Y Un ejemplo Que puede ayudar A explicar este hecho Es el programa Cadena Es tiempo Que no se termina De entregar Y ese dinero Ya está depositado O sea Que explicación existe Para que los cheques No se entreguen A los productores El padrón original Fue recortado O sea No hay un padrón consistente De 28 mil Productores Que primero Identificaron Que lo dejaron En 25 mil 3 mil En un De un plumazo ¿No? Segundo Los cheques Que se elaboraron No se han entregado Y Los productores Están esperando Con esta dinámica Este El campo No va a salir adelante Este problema De las lluvias tardías Está generando La necesidad De semilla De avena No hay semilla No hay atención Suficiente De las instancias Responsables Para atender El problema Hay una gran Burocracia Y la pregunta Es ¿Dónde está La autoridad? Es preocupante El hecho De que Los presidentes Municipales Han cerrado Los ojos Haciendo un problema Tan grave Que es de su responsabilidad Porque los ganaderos Están en los municipios Dicen que Por un problema De falta de dinero ¿Y los campesinos? Si el gobierno No tiene dinero Entonces ¿Quién tiene dinero A los campesinos? Eso sí Trae un desorden Administrativo Que ya está depositado Bueno Es que una parte Del dinero Ya está depositado Y no se ha entregado Pero los presidentes Municipales Varios de ellos No hicieron la aportación Que tenían que haber hecho ¿Cómo quién? Pues el de Cuencamé Por ejemplo O el de Nazas Que no ha hecho El depósito O el de Victoria Que hizo una parte Solamente del depósito O bueno De los que yo Tengo más información Pero este ha sido Un problema Y la operación Pues ha sido Realmente Lenta Nadie se puede explicar Por qué La sola elaboración De cheques Y la entrega De los cheques De un programa Que ya tiene Un monto X De dinero No se ha concluido Faltan cerca De 12 a 15 Municipios Según la información Que yo tengo Oscar Debe tener También información Al respecto Pero el problema Sí es grave Y lo más grave No solo es Esta circunstancia Que está viviendo La gente Sino Lo más grave Es lo que viene Yo sostengo Que se avecina Una grave Crisis Alimentaria Porque no hay Producción No es No solo El problema De Durango Lo que yo sé Es que La zona Temporalera De este país Tiene problemas Chihuahua Durango Zacatecas San Luis La sola Productora De granos De este país Tiene problemas Y no vemos Que el gobierno Responda En esa misma medida Yo no estoy negando Lo que están haciendo Yo lo que digo Es que La respuesta No corresponde Al grave problema Que tiene El campo Mexicano Entonces Si tenemos Ahí un pendiente Hay mucha Tensión social Y la gente La autoridad Tiene que reaccionar Porque si no La gente Los va a hacer reaccionar Por la vía que sea Sin duda Oscar Pues comentarle A los productores De Durango Que ciertamente Estamos muy preocupados Que recorro el estado Y es una circunstancia Que hace muchos años No vivíamos Ver como el productor Hizo un esfuerzo Adicional Para lograr En algunas partes En algunas partes Donde se tuvo La suerte De que cayera Algunas llovinas Lograr esa humedad Para sembrar Nace El producto El maíz O el frijol O el sorbo Inclusive Y vemos como Se está secando Por falta De lluvia Entonces Es algo Muy preocupante Yo He venido Haciendo un llamado A todos los actores Políticos Del estado De Durango Que En lugar de Generar Utilizar Este problema Tan fuerte Socialmente Que como dice El diputado Gustavo Es el inicio Porque de esto Dios quiera Y no se generen Otras cosas Ojalá en estos días Nos llueva Aun cuando Si tuviéramos Lluvias El pastizal No se va a recuperar Definitivamente El pasto No va a tener Su desarrollo Normal No va a tener El nutriente Requerido Los mantos Acuíferos Es necesario Que se Recarguen Porque Vamos a empezar A tener problemas Desde El agotamiento De los mantos Que ya se secó El pozo Del abrevadero Que ya se secó El pozo Del agua potable De la comunidad X Entonces es una Situación terrible Debemos de estar Aquí diputado Hay un manejo político Están manipulando Políticamente Todo este problema Ante la situación No hay manejo político Porque con la naturaleza La sequía Nadie puede Lo que te quiero comentar Me refiero a los apoyos Por supuesto Mira El día de ayer Tuvimos nosotros La reunión plenaria Para Ir Este Elaborando Nuestra Nuestra agenda Legislativa Y a mi me tocó Participar En la mesa De desarrollo Agropecuario Y yo les decía A los diputados Cenecistas Que ya el día 8 De septiembre Recibimos el presupuesto El nuevo presupuesto Del gobierno federal Del 2012 Y todavía El ejercicio Que autorizamos Hace un año Del 2011 Todavía A nivel nacional Para el campo No se ha gastado Nomás de que En un mínimo porcentaje Y aquí en Durango Lo vemos Yo lo he denunciado Yo tuve la oportunidad De tener una entrevista Con el señor delegado Y el señor secretario De desarrollo rural Y les decía Que qué pasaba Con los activos productivos El programa De activos productivos Es para Tecnificar Las unidades De producción Sus tractores Sus sementales Sus implementos Agrícolas Generar Infraestructura Pecuaria Y no han gastado Un solo peso Cuando ya Ellos tienen En su poder Las demandas De los productores En el estado Y ahí tienen El dinero Como decía El diputado Gustavo En el banco Eso no se vale Eso no se vale Ok Y cuál es la finalidad De estar guardando Este dinero ¿A qué problema es Para qué Voy a decir cuál es la finalidad La finalidad es De que ellos Gozan mucho Cuando meten Un recurso Al banco Y les dan Ellos les llaman Este Les llaman Rendimientos Rendimientos financieros O sea No es posible Que el dinero Que está destinado Para el Procampo Para el Progan Para activos productivos Lo metan a una cuenta bancaria Y que les esté generando Intereses Que les llaman Rendimientos financieros Mientras los campesinos Están esperando Su Procampo Su Progan Su activo productivo Y en algunos lados Incluso que les paguen El frijol Todavía no les han pagado Pero cuál es la desesperanza Licenciado Si yo que soy diputado Y que soy presidente De una unión ganadera Me reciben cuando quieran Y de la comisión Me siento con ellos Cuando ellos me hacen el favor Imagínate un pobre campesino Que no le han pagado Su Procampo Su Progan ¿Cuándo lo van a recibir A atender su problema Su demanda? O sea Necesitamos más sensibilidad Necesitamos funcionarios Que sean sensibles Necesitamos funcionarios Que estén comprometidos Y que quieran mucho a Durango Pero que quieran también A su gente Y eso no lo vemos Gustavo Pedro ¿Hay manejo político en esto? ¿Están guardando dinero Para luego utilizarlo Electoralmente? ¿Valdría la pena Que el secretario Y el delegado Expliquen Que le expliquen A la sociedad Por qué no han sacado Los recursos Por qué no se ha pagado El Progan Dicen que a veces Es hasta por un problema De cheques Que me parece una explicación Que nadie entendería Pero está el Progan Que no se Perdón El Cadena Que no se ha pagado Que ya está el dinero En el banco En una cuenta Ellos lo han dicho No lo han pagado Hay municipios De la sierra ¿No? Nasas Santa Clara Varios Que no han recibido Las gentes No han recibido Sus cheques Y es un tema Estrictamente administrativo De elaboración de cheques Y de entregarlos Después de cada entrega De cheques Quieren hacer un evento Cuando lo que requerimos Es que ya suelten el dinero Que ya están En esa cuenta ¿Qué se debe de hacer? Ok Esa situación Todo el mundo la conocemos Ya se ha pormenorizado Se ha hablado mucho de ello ¿Qué se debe de hacer? Mira licenciado El problema del campo No es la falta de recursos Nosotros el año pasado Le autorizamos 268 mil millones de pesos Para el campo En el programa especial concurrente ¿Qué se debe de hacer? Se deben de hacer Cambios estructurales ¿Cómo cuáles? En la ley Por ejemplo Yo ayer propongo Que la ley Federal de sanidad animal Debemos Renovarla O debemos Reformarla Porque Allí hay recursos Que se manejan Y también Se desvían a otro lado El problema del campo Es la corrupción La corrupción Que campea En todos los rincones De nuestra patria Pues en las instancias Yo lo he dicho mil veces Licenciado Por ejemplo En Zagarpa Por ejemplo En las instancias estatales En las instancias municipales Yo lo he dicho mil veces O sea El problema no es De falta de recursos El problema es De manejar Honestamente Los recursos Conforme a las normas Los programas Tienen normas ¿Por qué al campesino No le pagan el frijol Cuando hay un programa Que tiene normas Que tiene reglas ¿Por qué? ¿Dónde se queja Un campesino Que le dan un cheque Sin fondos? ¿Dónde se queja Un campesino Donde no llega Su procampo a tiempo? ¿Dónde se queja Un campesino Donde la cesión De su derecho Que debe ser En un mes Se llevan meses? ¿Dónde se queja? La ciudadanía pregunta Si hay corrupción Prestan hombres Compadrasgos Mordidas ¿Dónde se queja